Que no podían estarse quitecitos Gol, 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 gol Le dan el cuerpo y va para adentro Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco Manolo, creo que el portero pudo hacer algo más En casi todos los goles de falta te preguntan Si al menos pudo colocarse mejor Pero en cualquier caso es un golazo El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción